bueno estimados amigos nos hemos enlazado nuevamente hacia el caserillo santa marta aquí va queremos agradecer a nuestro amigo viva mexico ya que él hizo una colaboración para una familia que visitamos anteriormente así que traemos una bolsita con viver gracias a viva méxico y por supuesto 20 dólares en efectivo que él nos encomendó encargar verdad qué te parece a vos adolfo lo que hacemos digamos nosotros entregamos las donaciones que nos hacen llegar pero a través del salvador increíble que qué te parece a ti eso pues para mí me parece bien porque allí dios nos va agradecer a los otros porque el otro le entregamos a la gente fue verdad y también los amigos que mandan ayuda también dios los bendice a todos más dicho claro dios cada día aquí va a don berna alegre porque estamos cerca de una iglesia verdad así que yo también pues estoy pidiendo que dios me los bendiga también ayudan a la gente pobrecita que si necesita que le ayuden claro que había unos que otros porque no con dientro hay unos que se han cortado hay otros que se han dado veneno porque porque no leían rumbo a la vida es verdad pero como dice en verdad que si tu página es blanca dale colores por eso así que hoy vamos a pintar de colores una página blanca vea liliana qué te parece a ti esto pues increíble porque aquí andamos entregando esta ayuda que mandaron gracias al suscriptor viva méxico bueno saluditos especiales para nuestro amigo viva méxico vamos a entrar aquí a la vivienda un cuidado firulay buenas gracias miedo verla ya están grandes los gatos qué bonito mira 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 bravo como están cómo sigue el bebé y por aquí no más mire pues sí en la mañana la venimos a buscar pero nos dijeron que andaba con el niño ahí por hola nosotros todos los jueves nos toca ir a un sonate con él y hoy andábamos para allá y el viaje de todo el día todo el día cuesta verdad y ahorita vamos viniendo hasta la mañana y que le han dicho hasta ahorita los médicos pero éste le están haciendo terapia y como ve usted la que se llama louis hola 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 pues bien sé que un amigo de méxico vio el vídeo y nos dijo mar quiero por favor que le entre en otra bolsita con víveres y por favor me le dan 20 dólares medio así que aquí enseñando ayer para que vea el amigo verdad que muchas gracias y querían lo van a decir más bueno entregarle los víveres por favor chel así que ahí está la entrega gracias a viva méxico algunas palabras que le quiere decir a él pues yo le digo que muchas gracias y querían lo van a decir más en su trabajo sí pues este dice que como le dije aquel día de verdad nosotros hacemos los vídeos verdad y las personas que ven nuestros vídeos pues hay personas que les toca el corazón verdad entonces ellos nos escriben cuando alguien quiere hacer llegar una ayudita ellos nos escriben y ya nos preguntan cómo pueden hacer yo le dije sí pues allí está ella le digo y allí están ellos que tienen necesidad que tienen a su bebé le digo yo que lo llevan a hasta el hospital a control le digo yo debido a lo que le sucedió en el bracito verdad sí porque todavía nos falta la cita de santana de allá de salvador para el plum falta bastante todavía hay posibilidades de una cirugía en el brazo de una cirugía en el brazo de una referencia para el club pero debido a lo económico no hemos podido ir entonces sólo ahorita estamos tratando de acudir que si no vamos al plum pero estamos tratando de mantener la terapia aquí no más no sonar porque ya para ir hasta el salvador ya cuesta un poquito más y allá a san salvador a que tienen que ir a una cita que le han dejado una cita tiene una cita ya con él le han dado referencia para que lo vea algún doctor ahí está en referencia y allí él va a determinar si es que pueden hacerle un examen que que me han dicho a mí de que por medio de ese examen que ese examen determina si el niño va a este si o no recuperará el brazo por medio de ese examen o si necesita alguna cirugía lo que no se sabe si el plum lo tiene un parque de allí y si no pues lo tenemos que hacer afuera y afuera es caro y si a mí ya retiraron el precio vale 170 170 dólares pero eso esa es es una cirugía a un examen nada más por ahí tenemos el nombre del examen como se llama 170 dólares qué pasó viejo le duele el bracito quizás pero ya estuvo ya 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 es que eso me imagino que debe de ser como cuando uno se escapa de desafar pero no se sabe no se sabe sino que está exquiciado que le dice uno y así pero lo único que es lo que tiene es se dañó algún nervio nervios los tres nervios del bracito los que tienen molestos por aquí me dieron el papelito donde está el nombre de este el examen pero no no es eso si está el examen y es que se llama electrocardiograma no electrocardiograma no electro miografía el examen determina si el niño se recupera el movimiento del brazo por medio del examen dicen que ellos ahí le van a checar qué es lo que determinan de qué magnitud o sea que ese ya ustedes ya ya tienen eso de que tienen que hacerle ese examen hay que hacerlo pero tenemos que ir al club primero si allí no ya tienen que allí no lo hacen entonces tendríamos que ver de qué manera se le puede hacer en santa ana no lo hacen este habríamos que ver debemos quedar primero apuestas para ver si que ya lo hacen porque al parecer el niño lo va a ver un neurólogo es que no es cualquier persona verdad lo va a ver un neurólogo allá en santa ana el 22 de este mes sí entonces ahorita no pudimos ir a an salvador lo llevamos a un sonate pero en eso estamos de ver si lo puedo llevarlo otra semana para ver este y luego posteriormente ver la cita que tiene ya el 22 que ya sería prácticamente como la otra semana también pero él el apetito no lo pierde o no primero dios que tiene que recuperarse y ese movimiento no no cuando vayan a santa ana o a san salvador me avisan a ver qué les dicen si ellos no no pueden hacer el examen ahí nosotros vamos a ver cómo hacemos para ayudarles para que lo hagan por eso no se preocupen que se lo van a hacer le van a hacer el examen el bebé le agradecemos el apoyo que están dando también porque la verdad el niño pues él no es problema de la educación sino que allí se lo molestaron porque como ese examen ahorita no no se puede adelantar todavía hay que tendríamos que ir primero para ver si lo tienen ahí o no no este depende lo que les digan ahí y si no me avisan a mí así es y pero primero dios que no se lo van a hacer mientras nosotros estemos vivos dijo vea don verna seguimos luchando así es para eso estamos nosotros y yo como digo lo que yo prometo yo lo cumplo y yo sé que primero dios se lo van a hacer primero dios que iba a ver que todo va a salir bien así que bueno yo les agradezco haberles quitado su tiempo yo igual a ustedes más agradecido todavía pues porque verdad es la suerte del bebé es la suerte de verdad así que bueno entonces muchísimas gracias y se cuidan mucho y ahí estamos y nos vemos ajá vámonos hola saludos